Te quiero porque te quiero Mi amor me nace el alma No existe de nunca entero A mi igualdad que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llena de los vidas No importa mi sufrimiento Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que no siga de ti lo que más quiero Y si no me cambias jamás mi mala suerte Comete nada mal corazón seré feliz Las horas del mar inventó Y abraza mi mi acaricia Y yo por un solo beso de tu loquita daría mi ser Más fuerte que me caerás Es lo que traigo en el alma Tu amor me da mucha pena Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que no sigas de ti lo que más quiero Y si no me cambias jamás mi mala suerte Comete nada más corazón seré feliz Un placer mis amigos Las mil cadenas compadre Lupe El cheque, el cheque, el cheque te quiero Y el cheque te adoro con mucho gusto Levantaron un corrido de dos plebes atrevidos Pasaron, los invitaron Con la banda del recodo Padre rupe, el cheque, el cheque, el que más de nosotros